La isla de Ökerö se encuentra al oeste de la costa de Suecia. Es aquí donde Berg Propulsion fabrica hélices para barcos. A lo largo de 80 años, las hélices Berg se han ganado la reputación de ser de extraordinaria calidad y fiabilidad. Se utilizan en una amplia variedad de embarcaciones. En los siete mares, día tras día. Una hélice ha de ser segura y fiable por una razón esencial. Las hélices de los grandes barcos pueden estar en funcionamiento durante más de 25 años. Algunas llegan a costar hasta un millón de euros. Productos pequeños, casi invisibles, pueden ser fundamentales a la hora de asegurar un rendimiento óptimo. Productos como Loctite. Productos pequeños El proceso de fabricación de la hélice de un barco se desarrolla a grandes rasgos en seis fases. Las hélices Berg están controladas por sistemas hidráulicos. Con Loctite 7063 se limpian todas las piezas de suciedad y grasa. Las uniones roscadas se pueden fijar y sellar con un solo producto, Loctite 638. Los montajes asegurados con Loctite 638 soportan altas presiones y eleva la carga por vibración. Esta es una gran ventaja, puesto que una vez que la hélice se acopla, las reparaciones son virtualmente imposibles. Los tramos de tubería se montan para crear un sistema hidráulico. Los separadores se aseguran utilizando Loctite 243, que se puede aplicar en cualquier tamaño de rosca, lo que supone un ahorro de costes. Los bujes de las hélices son fabricados de un material especialmente endurecido y mecanizado por control numérico, creando piezas altamente precisas. Se acoplan dos mecanismos de dirección para controlar la hélice. No puede haber fricción entre las partes metálicas, por ello se instala un separador, el cual se fija con cuatro pernos roscados. Loctite 243 fija estas uniones para que sean capaces de soportar las severas vibraciones a las que están sometidas. Para que el tapón externo del eje funcione a la perfección, ha de montarse con la máxima precisión. El mecanismo de la dirección se coloca con sumo cuidado en el buje de la hélice. Como fijador del tramo final del sistema hidráulico, utilizamos Loctite 638, un paso crítico, puesto que es necesario cumplir estrictamente las especificaciones de longitud del montaje para asegurar la fiabilidad a largo plazo y prevenir fugas. Finalmente, la hélice terminada se monta en el eje y el sistema hidráulico. Se utiliza un único pasador para fijar las palas de la hélice. Loctite 243 contribuye a asegurar la fiabilidad y prolongar la vida útil de los componentes que han de estar bajo el agua. Una vez montadas las palas, la hélice queda lista para su uso. La hélice ha de soportar un bar de presión de aire y 70 bares de presión de aceite, lo cual es 2,5 veces la carga a la que se enfrentará en mar abierto. Esta prueba exhaustiva se realiza tan solo una hora después del montaje.